En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en Contexto. Es momento de ponernos en Contexto, con Rubén Luenques. Hace ya más de cinco meses que se transmitió en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional el último programa conducido por el académico y militante de Morena, John Ackerman. Mientras que el pasado 11 de julio, el diario La Jornada publicó el último artículo de Ackerman en ese diario, que se tituló Avala AMLO, las trapacerías de Delgado, recientemente, quien también es esposo de Irma Eréndira Sandoval, extitular de la Secretaría de la Función Pública en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha venido denunciando prácticas antidemocráticas al interior de Morena. ¿Es esa la causa de que Ackerman haya perdido tan valiosos espacios en los medios de comunicación? Sus críticos dicen que cuando su esposa era funcionaria, Ackerman guardaba silencio y que fue hasta después de la salida de Irma Eréndira del gabinete cuando se convirtió en una voz crítica de lo que ocurre en el partido en el poder. Tengo esta noche la presencia en el estudio de John Ackerman. Así empezamos en contexto. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto aquí en La Octava. En verdad, gusto en saludarles y gusto en que voy a tener en breve la presencia aquí en vivo del académico militante de Morena que lleva muchísimo tiempo impulsando este cambio político aquí en México. Me refiero a John Ackerman, a veces valorando algunos asuntos de la cultura mexicana, más que muchos mexicanos. Eso digo yo, vamos a ver qué nos dice él esta noche. Pero aquí lo interesante del asunto es que John Ackerman ha venido haciendo referencias a censura reciente por su trabajo. Ya no escribe en el periódico La Jornada, como dije en la introducción. Ya no sale su programa de televisión en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Y de repente uno dice, bueno, ¿qué ocurrió con John Ackerman desde este punto de vista? Según sus propias palabras, jamás imaginó que algo similar podría ocurrir dentro del marco de una cuarta transformación a la cual, dice él, he entregado literalmente la vida durante las últimas décadas. Y precisamente nos acompaña esta noche aquí en Contexto, en este espacio de la octava, John Ackerman, a quien saludo con mucho gusto. John. Muchas gracias, estimado Rubén. Un lujo estar aquí contigo. Esta es mi primera entrevista sobre este tema. No le quiero hablar. Ah, ¿de verdad? Bueno, vi una que te hicieron en un medio poblano. Ah, bueno, sí. En un medio poblano. Alguno de redes, pero aquí con los periodistas profesionales. Esta es la primera vez que hablamos del tema porque todo está dicho en primer lugar en el post que puse ahí en Facebook, en Twitter, sobre lo que ha ocurrido. Y creo que está bastante transparente, pero yo creo que vale la pena aclarar algunas dudas y preguntas que la gente podría tener y contigo un lujo, estimado Rubén. Oye, pues no hace mucho me hiciste favor de invitar a Televisión Universitaria y ahí pues todavía no sabía yo este tipo de información. ¿Qué pasó? Porque en el caso de la jornada desde julio fue tu último artículo, que era un artículo crítico que se titulaba si López Obrador estaba apoyando las trapacerías del presidente de Morena y después no volvió a aparecer ningún artículo tuyo. Y en el canal del Instituto Politécnico Nacional, que yo le tengo un gran cariño, trabaja ahí durante años. Claro. Le tengo mucho cariño. De repente también salió tu programa y lo último fue la entrevista con Paco Ignacio Taibo. ¿Qué ocurrió? Yo estuve muy agradecido con la directora de la jornada, con los directores del Canal 11 por el espacio y la oportunidad. Nadie está obligado a darle espacio a nadie. Yo estuve en la jornada por 16 años. 16 años. Cuando entré era de los columnistas de opinión más jóvenes, sino el más joven que entró. Creo que quizás hasta la fecha sigue siendo así. Bueno, hay algunos nuevos que se han incorporado, pero para mí ha sido una distinción para mí ser columnista de la jornada. La jornada me acompañó, a todos nos acompañó en todas estas luchas de la izquierda, de la dignidad rebelde en estas últimas décadas. Ahí en la jornada bajo el brazo, ahí en la UNAM siempre. Una enorme distinción para mí. Soy accionista de la jornada. Me invitaron a ser parte de la familia jornada, lo cual es aún más honroso para mí. Yo no quería aceptar esta situación. Por eso esperé varios meses, porque no daba crédito. No sé cómo era posible que de repente, después de 10 años, 16 años, por una grilla política, me quieren sacar fuera de un espacio periodístico. Lo mismo en el 11. Muy agradecido. Tuvimos varias temporadas del último programa de, de todos modos, John Te Llamas. Tuvimos tres temporadas. Al final de la tercera, me despedí de la audiencia. Vamos por la cuarta, ¿no? La cuarta temporada de, de todos modos, John Te Llamas. Y nunca apareció. Antes tuvimos una experiencia muy intensa del Johnny Sabina, ¿no? ¿Recuerdas? Varias temporadas. Ahí también un programa muy bonito. Mira, han sido experiencias hermosas y vamos a seguir adelante. Rubén, tú mismo sabes mejor que cualquier otro que el periodismo se ejerce donde sea. No hace falta necesariamente una empresa, un canal que te apapache, que te cuide, que es muy lindo, ¿no? Claro, contar con un espacio, pero hay que seguir para adelante. Y tenemos ya nuevos proyectos que vamos a estar lanzando para informar y para ir generando una nueva cultura política, querido Rubén. Porque hemos avanzado muy bien en la materia económica, en la materia social, en la soberanía de México, aunque hemos hablado de algunos problemas que hemos tenido ahí con la cuarta transformación. La revolución de las conciencias a medias, pues la mañanera ha ayudado mucho a generar una cultura política diferente. Pero en el ejercicio de la política como tal, estamos como en medioevo. Pareciera que no ha pasado nada. La manera en que hoy la cúpula de Morena maneja este partido es igual o peor que en los viejos tiempos. Entonces, esta lucha que estamos dando por democratizar a Morena desde adentro para hacer valer los principios de la cuarta transformación también en la esfera de los partidos, en la política, es una lucha necesaria, históricamente muy importante. Y no voy a quitar el dedo en el renglón. Me pueden golpear todo lo que quieran y vamos a seguir adelante. Son señales de que avanzamos al final de cuentas. John, tal como lo dije en la introducción del programa y mucha gente a través de las redes sociales, entre tantas cosas que recientemente dicen. Una es, si Irma Eréndira Sandoval, esposa de John Ackerman, siguiera en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, John jamás hubiera estado realizando esas críticas. Por lo tanto, él las hace de manera resentida, quitan a su esposa, no está ahí y entonces viene la crítica. ¿Es verdad esto? Bueno, desde tu punto de vista, lo que nos vas a decir es... Mira, yo nunca he ocupado ningún cargo público. ¿Pero tu esposa? Sí, pero ella tiene su vida... Sí pienso que sería de repente, a ver, hoy, un freno, ¿no? Mira, yo siempre he sido muy crítico de todos los abusos de poder, Ir Rubén. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido en el partido en esos últimos tres años, dos años y medio, ha sido inaceptable, absolutamente. Y lo he denunciado desde el primer día, aun cuando estaba Irma Eréndira en la Secretaría de Función Pública. Puedes revisar mis escritos. En el tema de Morena, siempre, siempre, siempre he sido muy crítico y exigente al respecto. A ver, hay que subrayer esto. En el tema de Morena, aun estando Irma Eréndira, Sandoval, empezaste a ser crítico al interior. No de la Cuarta Transformación, sino al interior de Morena. Que es parte de la Cuarta Transformación. Justamente lo que estábamos exigiendo es que la Cuarta Transformación también llegue al partido y a la manera de hacer ejercer la política. Irma Eréndira hizo un trabajo espectacular. Ella atacó de raíz la corrupción, lo que ella dejó en esos cuatro años de trabajo muy cercano con Andrés Manuel. Y un año también estaba aquí de deputada constituyente. Estuvo en el primer lugar de la lista de los constituyentes de la Ciudad de México. Ella siempre ha sido muy leal, muy comprometida. Y jamás la has visto a ella con alguna declaración de resentimiento de la información. ¿Por qué salió Irma Eréndira? Porque ella vio que terminó un ciclo ahí. Ella quería regresar a la academia. Es muy pesado la política. Nada más eso hubo alguna situación donde diga a ella, bueno, lo que yo estoy investigando. Tú tendrías que hablar con ella, que es Rubén. Justamente aquí las parejas nos amamos muchísimo. Hay que buscarla. Pero cualquiera puede ver su discurso o su intervención frente al presidente de la República. Fue el 20, si no mal recuerdo, de junio de 2021, en que ella le agradece al presidente. Le agradece a la UNAM por haberle prestado estos años tiempo y espacio aquí al gobierno. Y ella habla de todos los logros que ella ha tenido. La gente habla, por ejemplo, de la cara del presidente, que estaba muy enojado. ¿Por qué estaba enojado? Eso lo publiqué yo. Otros han publicado unos días después. ¿Por qué ella no aceptó otro cargo? Lo normal con este tipo de cosas en la política es que sales de un cargo, vas a otro. Le ofrecieron ahora sí las perlas de la Virgen donde ella quisiera ir. Y dije, no, yo vine a este trabajo, me regreso a la academia y ando buscando huesos. O sea, ¿ese es el motivo del rostro del presidente cuando renuncia? Es mi lectura, es mi lectura. Claro, fue su enorme dignidad y claridad con ese tema, que eso rompe un poco con esas culturas políticas que luego se van reproduciendo. Entonces, ella sale con la frente en alto. ¿El equivalente a Tatiana Cloutier que va y lo trata de abrazar y él sigue en el aplauso? Hay formas, sí. Hay que fijarnos bien en las cosas. Es falso que haya... La política, la forma, es el fondo. Es falso que la hayan corrido a Irma Eréndira. Ella hizo un gran trabajo. Ella misma decide salirse con gran dignidad. Ella tiene todo mi respeto, admiración. Y ha sido muy disciplinada y muy... ¿Dónde está el resentimiento? Pablo Amilcar, mi cuñado que compitió para la gubernatura del Estado de Guerrero, también dicen que estoy enojado por eso. Pero, por favor, Pablo Amilcar es diputado federal, fue de los más votados en Acapulco. Él está haciendo un gran trabajo ahí en la Cámara de Diputados. Tiene una carrera muy luminosa de frente. Él nunca ni siquiera empugnó lo de Félix Salgado en el tribunal electoral. Fue muy disciplinado. Yo sí puse un tuit por ahí en enero de 2021. Luego, nada sobre el tema. Son puras grillas baratas para descalificar una causa absolutamente legítima. Si esto fuera algo solamente de Ackerman, de sus entrevistas, sus declaraciones, pues sí, acepto. Bueno, vamos a buscar las razones personales. Pero esto de la Convención Nacional Morenista ha crecido como la espuma a nivel nacional. Ya hemos celebrado 48 asambleas en casi la totalidad de los estados de la República. Dos grandes convenciones nacionales con más de 5 mil personas en el momento de la Revolución. 40 acuerdos, poniendo 20, luego otros 20 acuerdos, que estamos trabajando en la manera sistemática en todo el país. La dirigencia actual de Morena está vaciando de autenticidad del partido. Les interesan mucho los cargos, el dinero, la vieja política. Y todos los fundadores de Morena, una gran parte de los fundadores de Morena, dicen, no, yo no participé en este movimiento para esto, para reproducir lo mismo. Nosotros queremos hacer otra manera de hacer política. Y lo estamos logrando. Y eso es lo que les asusta. Y quieren no solamente aplastarme a mí, callarme a mí, silenciarme a mí, sino al nivel nacional. Amenazan, allanan oficinas, dicen a estos más auténticos morenistas que se callen, que se alinean y que ya no siguen trabajando. Pero esto no puede ser. Tenemos que seguir adelante. Te insistí un poco en el tema de Irma Rendira, porque mucha gente crezó. Qué bueno que das aquí tu punto de vista. Te quiero preguntar, en algún momento dado, yo en una entrevista con Carlos Castillo Peraza, que fue presidente del Partido de Acción Nacional, refiriéndose al PRD, me dijo, Rubén, ese no es un partido político. Es la sombra de un caudillo. Parafraseando una famosa novela mexicana, La sombra del caudillo. Entonces, me dijo él, sin Cuauhtémoc Cárdenas, además, y sin la figura del general, ese partido, vas a ver, son tribus y se va a desintegrar. Ya murió Carlos Castillo Peraza, pero su diagnóstico fue preciso y correcto. No puede ocurrir lo mismo con Morena, sin Andrés Manuel López Obrador. La sombra de un disidente que viene desde Tabasco, que trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, que creó los camellones de la Chontalpa allá, que hizo cosas muy interesantes. Entonces, un disidente, un líder, un luchador, llega al poder a través de un movimiento que, en realidad, él es el movimiento y la figura equivalente a lo de la sombra del caudillo. Y si él de veras se va y termina y se va a su rancho y tal, Morena no le puede pasar lo mismo que al PRD. Sí, claro, por supuesto que esto es el gran riesgo. Por eso estamos haciendo esto. Y ahora, dicen que los tiempos hay que esperar. No, no, es ahora, es ahora. Si no lo hacemos ahora fortalecer el partido desde abajo... Es decir, los tiempos por las candidaturas. Sí, por las candidaturas, etcétera, pero en realidad, ¿ahora es cuándo? Porque el próximo año es cuando ya empieza el proceso electoral, en septiembre del 2023, rumbo a 2024. Entonces, justamente tenemos ahorita un año para fortalecer desde abajo el partido, para poder tener un barco fuerte en medio de las tormentas de las campañas 23-24 y llegar al momento del fin del sexenio con algo ahí, desde abajo, que no sean solamente individuos, que sea un proyecto y una organización. Entonces, es efectivamente el peligro que si no actuamos ahora, este proyecto puede ir por la ventana junto con Andrés Manuel, porque ningún individuo puede llenar sus zapatos. Ni Claudio, ni Adán, ni Marcelo, ni nadie más. Es la única manera de realmente asegurar que la Cuarta Transformación sea algo más que un sexenio, que tenga vida larga, es a partir de la organización de base. Esa es la elección de Lázaro Cárdenas, el gran presidente. Lázaro Cárdenas del Río, él formó un partido, el partido de la Revolución Mexicana, unos 15 días después de la expropiación petrolera, y siempre le apostó a la organización social. La palabra que más repetía Lázaro Cárdenas en todos sus discursos era la de la organización. Organícense, porque yo me voy. Yo me voy en seis años, así como Andrés Manuel. Pues, correcto, no me voy a reelegir. Entonces, si queremos que esto continúe, la organización social, la organización popular, los sindicatos, los campesinos, los jóvenes, son ustedes los que van a poder garantizar la larga vida a esta transformación. Aquí, pues, no dice esto Andrés Manuel. No lo dice, no lo dice. Pero nosotros sabemos que, si queremos continuar con este legado, a favor del obradorismo, lo tenemos que hacer. Oye, ¿cómo te está yendo al interior de Morena con respecto a apoyos, simpatías, personas que digan, sí, yo estoy contigo, no? A mí llaman, ahora que anuncié, va a estar conmigo en contexto en la octava. Dile que es un traidor. Dile que es un traidor. O sea, ese tipo de calificativos, ¿no? Que no me extrañan absolutamente. Para nada. Yo, personalmente, como periodista, que siempre apoyé una transformación de esta naturaleza, o más bien de la que se nos ofreció en campaña, ahora dices, a caray, no me parece exactamente lo mismo que el mismo López Obrador me dijo en entrevistas. No me parece lo mismo. Entonces, cuestionas y ya eres traidor, eres no sé qué. Entonces, me imagino que a ti te debe estar yendo durísimo, durísimo. Es muy lamentable esto, ¿no? Porque justamente luchamos para generar un espacio de tolerancia, de pluralidad, de debate, de discusión. Yo no me he lanzado en contra el presidente de la República, en absoluto. Yo estoy de acuerdo con... ¿Lo sigues apoyando? Por supuesto, apoyamos al presidente de la Cuarta Transformación. No significa dar un cheque blanco, ¿no? Sobre todo en el ámbito del partido, ¿no? Si vemos que en el partido se está traicionando, ahora sí, a su palabra, a su ejemplo, entonces hay que denunciarlo. Uno de los principios centrales de la nueva política de la Cuarta Transformación es el no acarreo y la compra del voto, por ejemplo. No podemos lucrar con la pobreza de la gente. Lo dice una y otra vez Andrés Manuel, no al fraude electoral, porque él mismo lo sufrió en carne propia tantas veces. ¿Cuántas brigadas, casas, mapaches, y trabajo de la sociedad civil participamos para defender a Andrés Manuel y a la izquierda? Ver que dentro del mismo Morena, el 30, 31 de julio, en las asambleas distritales, se reproducen exactamente las mismas prácticas, incluso con muchas veces los mismos operadores, o sea, los mismos que antes lo hacían a favor del PRI y el PRD, o el PAN y luego del PRD en contra de nosotros, ahora lo están haciendo dentro de Morena y también en contra de nosotros. ¿Ahora sí nos quedamos callados? ¿Ahora sí vamos a permitir que se reproduzca este veneno dentro del partido? No, esto no es traición, sino todo lo contrario, es defender la raíz del proyecto para darle continuidad. En todo caso, quien está traicionando sería quienes entregan el movimiento a la derecha, quienes dicen, bueno, nuestros candidatos para gobernadores o gobernadores o diputados, etcétera, van a ser panistas y preistas recién llegados que simplemente vienen por el cargo, no por el encargo. Esto lo ha denunciado también Porfirio Muñoz Ledo. Y cuando ella ha llegado a compartir sus puntos de vista de Porfirio Muñoz Ledo, viejito, senil, ya retírate. O sea, ese es un poco el nivel de la falta de argumento. O sea, ¿tú coincides con Porfirio Muñoz Ledo y con otras voces que han señalado esto al interior? Mira, yo creo que hay caso por caso. Porfirio... Porfirio es un animal político, contradictorio, en fin, ven. Yo sí estoy de acuerdo que Porfirio sí ya traicionó, o sea, ya fue, ya ha estado en eventos del MC, no sé si del PAN, etcétera, pero él ya se posiciona como un opositor a Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación. Eso no es mi posición. Ricardo Monreal también trae de repente este discurso de la democratización y las bases, pero no, eso es un chantaje político también para su propio proyecto personal. Tenemos que distinguir muy claramente entre estas voces más oportunistas, yo los llamaría así, y un movimiento auténtico de las bases, que no es de Ackerman, es de miles de personas en todo el país, están organizando ya autónomamente sus asambleas de la convención morenista. No es que yo diga, mira, ahora te toca a ti Chiapas, ahora a ti Sonora, Tamaulipas, no, me buscan a mí grupos organizados ya de fundadores del partido, vengan, éstenos la mano, necesitamos contar con tu apoyo para que nos podemos enlazar en el nacional. ¿Pero quién te está apoyando para eso? Nadie, nadie. No, tú estás solo. Me estoy quedando pobre. De veras, estamos desembolsando los boletos de avión, cada grupo local organiza sus propios foros, rentan sus carpas, sus sonidos, no tenemos ningún apoyo financiero, al contrario, es increíble la generosidad, la dignidad y la necesidad de hacer esto de parte de las bases en todo el país. preguntados por figuras Jaime Cárdenas, el padre Solalinde, Víctor Toledo, otro gran académico de muchos años de Morelia, Abraham Nuncio, también un gran académico, luchador de izquierda de Nuevo León, estuvo en la primera convención nacional pacotario, Paloma Sáenz, otras grandes figuras de la Unión Nacional, pero lo más valioso son los grupos locales. De Paco es notable porque sigue siendo funcionario, es el director del Fondo de Cultura Económica. ¿Él te está apoyando en eso? Él ha apoyado, tiene muy claros sus puntos de vista, esta última entrevista en el Canal 11 fue absolutamente claro su propia posición, y él tiene que cuidar las formas, pues está en el gobierno, entonces es problemático, es la militancia también del partido, pero hay mucha más gente que igual no se atreven o no pueden decirlo públicamente que están apoyando, y si no con recursos, sino con sus propias redes y su trabajo, porque la gente está de acuerdo, no es posible que perdamos este vehículo de Morena, porque si lo perdemos vamos a poner en riesgo la continuidad del proyecto, me preguntan luego si apoyo a Claudia, a Dan, a Marcelo, a ninguno de ellos ahorita no, nosotros estamos por la fuerza de las bases, en todo caso que ellos vengan, que comparezcan frente a las bases, que las bases les cuestionen, a ver, ¿qué me ofreces de proyecto? ¿Cuál es tu visión del futuro de México? Pero ya dijeron que si no te gusta que te vayas a hacer tu propio partido. Ah, bueno, claro. Lo dijo Ricardo, no, perdón, ¿quién lo dijo? El Fisgón y Berta Luján también, no, que se vayan, que ya no estén dando latas, son una piedra en el zapato, no, si nosotros estamos aquí justamente defendiendo este partido, no haciendo otro, y lo importante para 24 es el proyecto, no la persona, es el partido y la continuidad, no nada más el nombre y apellido, porque ya andan los tres, cuatro, cinco precandidatos haciendo sus comités de apoyo y invitan a la gente y no les dan proyecto, simplemente dicen, súmate con Marcelo, con Claudia, con Adán, como si se trata de eso nada más, la política de formarte, de portarte bien, pónete unas estrellitas en la frente, y después ya te tocará tu cargo o tu salario, no, o sea, la nueva forma de política tiene que ser otra cosa, vamos a plantear un proyecto, un diálogo, un debate, una participación ciudadana, para tener esa fuerza, a darle continuidad. ¿Qué te mueve ideológicamente o internamente a tomar esta postura arriesgada, arriesgada que en un momento, además, siendo, eres mexicano, pero vaya, siendo estadounidense también, y que en un momento ha dado mucha gente, como suele ocurrir en México, ante ciertas figuras extranjeras, principalmente de Estados Unidos y de España, ¿verdad? Hay una serie, de hecho, no quiero ocultar preguntas que la gente me dijo, hágale, él estuvo en el Banco Mundial, estuvo, por lo tanto, él es un infiltrado, y llegó a meterse a las entrañas de Morena mismo, es un infiltrado, Ackerman, y me lo dicen, es mazón también, ¿eres mazón? No, no eres mazón, dicen, es mazón, en fin, ni estuve en el Banco Mundial, ni estuviste en el Banco Mundial, no, publiqué un trabajo en su momento, hace como 20 años, con el Banco Mundial, pero la xenofobia es muy lamentable, Rubén, tú que también conoces allá, los Estados Unidos, esa es la lógica política de la derecha, la exclusión, el rechazar cualquier persona que pudiera tener algún nombre, apellido extranjero, diferente, yo sí nací en los Estados Unidos, nací en Fidelphia, la cuna de la Constitución de Estados Unidos, es el chilpancingo de allá, pero nací siempre siendo mexicano, ahora sí como Chalo de Vargas, y he estado aquí en México desde muy joven, 16, 17 años, esta es mi patria, yo estoy totalmente comprometido con la transformación de México, me han acusado de todo, de ser agente ruso, por eso acusaban a Andrés Manuel en el 2018, de ser tal con los rusos, del oro de Moscú, por mí, porque yo tenía una columna, y porque salías en RT, tenía una columna en RT, justamente por la censura que sufrí durante el viejo régimen, tuve que buscar otras salidas, RT muy generoso, teníamos una videocolumna, y por eso me han acusado de ser agente cubano, venezolano, gringo, de la silla, esto es pura xenofobia, yo, para poner otros casos, Díaz Polanco es República Dominicana, Pedro Miguel de Guatemala, Paco Taibo de España, esto es, México es un país muy cosmopolita, sobre todo en la izquierda, los refugiados que hemos recibido de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, México es un crisol hermoso, la UNAM en particular, la Ciudad de México en particular, pero todo el país, yo formo parte de eso, somos refugiados políticos, yo salí corriendo a los Estados Unidos en el contexto de la guerra del Golfo, del Clinton, la época de Clinton en los 90, hasta en que la política era, y sigue siendo, un desierto carente de cualquier fondo, de debate, de discusión, de transformación, tú mismo conoces ese ambiente, cuando estábamos ahí en TV UNAM, me platicabas de lo mismo, yo conocí a Irma Réndira, mi esposa, nos conocimos, en el encuentro antegaláctico, por la humanidad, y contra el neoliberalismo, organizado por el ejército zapatista, de verazgo nacional, en la Salva de la Candona, en 1996, y yo ya vivía aquí, México, ahí se conocieron, hicieron cambios de luz, ahí nos conocimos, literalmente bailando, la del moño colorado, ahí en el lodo, con la lluvia, con los zapatistas, para mí México, siempre ha sido, un ejemplo de esperanza, de otra cultura política, precisamente de transformación, en esa época de los 90, en que estábamos con Clinton, y con la guerra del Golfo, yo llego a México, tenemos el zapatismo, el cardenismo, la transformación política, social, yo tenía 18 años, no, aquí, de aquí soy, ya me doy cuenta, que de aquí soy, aquí es donde está la esperanza, democrática, transformación, la lucha, Andrés Manuel, Vámonos con él, defenderlo del fraude, en contra de la privatización petrolera, a favor de los maestros, en contra de los presos políticos, yo he estado en todas las luchas, y de repente, encontrarme con una situación, en que, por lo menos en este ámbito político, se quede estancado, no solamente se quede estancado, sino ya empiezan a haber retrocesos, no, ahí sí, no, por favor, pero no luchamos, tantos años, por esto, luchamos por, una verdadera transformación. ¿Dónde te hiciste, yo no sé si llamar izquierda, derecha, que de repente son conceptos un poco, no sé, pero, ¿dónde te hiciste progresista, o de izquierda? Mi padre es un liberal, de izquierda, muy importante, él es profesor de la Universidad de Yale, fue abogado defensor de Bill Clinton, en el contexto de Lewinsky, la cuestión, no defendiendo su falta de ética, sino las patrañas legales, de lo que ocurrió en el salón oral, en el salón oval. También le tocó, no, sino el procedimiento jurídico de defensa, porque era un ataque político también, el recuento de votación, en el tema de Al Gore, él fue abogado defensor de Al Gore, comparación, en el Congreso de Florida. En el fraude de 2000, que terminó en la Florida, con la Suprema Corte de Justicia. Así es, mi padre siempre ha sido, y sigue siendo, una de las voces más importantes, de la izquierda, en los Estados Unidos, es una izquierda liberal, al final de cuentas, pero siempre ha defendido las causas de la justicia, esa es la formación que tuve en casa, y luego cuando llego a México, muy joven, pues conozco a la familia de Irmeréndira, los Sandoval. ¿No se espantaron tus papás cuando me voy a México? No. ¿No dijeron, oye, ¿qué te pasa? Estás muy chato. La familia de Sandoval es un ejemplo de congruencia, ahora sí más a la izquierda, comunista, mi suegro era dirigente del Partido Comunista, en los ochentas, muy cercano a los movimientos sociales más radicales, de transformación, de Guerrero, Lucio, y a Genaro, una escuela de pensamiento absolutamente transformador, que es lo que nos ha llevado a este momento. Irmeréndira, Pablo Milka, Netzaí son de ahí, y ahí es donde yo me convertí ideológicamente también en mexicano, porque tenía ideas liberales, progresistas, pero es justamente en la lucha mexicana por la justicia, la democracia, que me doy cuenta que esto va mucho más allá. Entonces, eso, esa es la causa que defendemos, la transformación social, recuperar la historia de México, es muy hermosa ese concepto de las cuatro transformaciones. Es cierto, compara, por ejemplo, la independencia de México y la independencia de los Estados Unidos. Unos dueños de esclavos, George Washington, que se independizan de Inglaterra, pero siempre protegiendo la esclavitud. Y en México, Morelos, Guerrero, afrodescendientes, que en los primeros años de la independencia declaran la prohibición de la esclavitud. Tú sabes que había un railroad de esclavos que se escapaban en el sur de los Estados Unidos, no solamente al norte, sino también al sur. Había todo un proceso de que los esclavos se salvaran viniendo a México, México, tierra de libertad, mientras en los Estados Unidos tenemos un atraso terrible. Y esto es desde el siglo XIX y sigue siendo la realidad. México es un ejemplo de lucha, de transformación. No podemos dejar que nos roban la esperanza. Eres el John Reed contemporáneo. Bueno, más que John Reed me recuerdas a este Norman Berman. ¿Lo ubicas? Ah, no, no, no. Ah, tienes que leer a Norman Berman. Es un autor estadounidense. Tiene libros como The Twilight of the American Culture. Ah, Eclipse, sí. No, el Twilight, el fun, cuando se mete el sol. Ah, sí, la, este. No, él huyó de los Estados Unidos. El ocaso. El ocaso. Entonces, entonces, él huye y se viene a vivir a México y encuentra en México mayor calor humano. Así es. Otro tipo de cuestión. Oye, para que nos gane el tiempo, ¿cómo no se da cuenta de esto el presidente López Obrador? O él simplemente dice, bueno, yo marco mi distancia y me puedo deslindar de morena. A mí me gustaría verlo así, como dar un manotazo en la mesa. Ah, no, que eso sería meterse y no respetar el partido. Pero que al menos, si han ocurrido todas estas cuestiones al estilo de la vieja cultura del PRI, me parece inconcebible que el presidente no señale al propio partido, al menos hasta en privado. Y ahí sigue este señor que apoyó el pacto por México y entre muchas otras cosas de incongruencia y no por darte apoyo a ti en eso, del actual presidente de Morena. El presidente sí se ha metido públicamente. ¿Ah, sí? Él ha defendido a Mario Delgado. Ah, bueno, lo ha defendido, exacto. Pero me refiero, no se ha metido para decir, cambien esto, esto es contrario a lo que yo le he vendido al pueblo mexicano. Así es, más bien al contrario. O sea, él ha respaldado a Mario Delgado en estas coyunturas claves. Después de las asambleas del 30, el 31 de julio, en que se cometió un fraude masivo, que lo podrían llamar fraude patriótico algunos, ¿no? A favor de la unidad, etcétera. Pero un fraude con compra y coacción del voto está documentadísimo. Tenemos un expo fraude en nuestra página, la morena democracia.mx, para cualquiera que tenga alguna duda. El lunes, después de las asambleas, el presidente dijo, ah, fueron problemas aislados, solamente en algunos distritos. Yo felicito a Mario Isidlali por su conducción del partido. Está muy claro, él avala esto, pero él no es el presidente del partido, él está gobernando el país y tenemos que apoyarlo, absolutamente, el presidente López Obrador en su lucha desde el Poder Ejecutivo. Pero dentro del partido nos queda claro a los que estamos defendiendo la democracia que tenemos que hacerlo nosotros, no en contra del presidente, sino nosotros de manera independiente, no estar esperando lo que tú dices, que el presidente dé su manotazo en la mesa, que nos salve a los fundadores que por fin un día se despierta un día a la mañana y dice, ah, sí, todos estos fundadores de Moderna, estas personas más auténticos que me han acompañado todo el tiempo merecen ser tomados en cuenta, entonces les voy a abrir la puerta. No, no podemos estar esperando ese rayo de iluminación, lo tenemos que hacer nosotros y lo estamos haciendo. Insisto, no es en contra del presidente, es a favor del partido, pero ya con la claridad de que desde Palacio no nos va a salvar. Picmedio dice, a mí me gustaría que Ackerman fuera honesto y dijera que esto es en contra del presidente. No lo dice, pero así se lo dijo, ¿sabes a quién? A Gómez Leyva. A Gómez Leyva. Sí, sí, le contestamos el otro día ahí mismo en este espacio. Eso es falso, nosotros no estamos en contra del presidente. Eso es una cosa increíble que alguien puede decir eso. Si yo he acompañado a Andrés Manuel desde hace décadas, siempre hemos sido absolutamente leal a su proyecto. Todos los convencionistas checan nuestro acuerdo más reciente de la Convención Nacional del 21 de agosto. El primer punto es respaldo absoluto y restricto a Andrés Manuel era la cuarta transformación. Ahí está claramente el asunto. Nunca nos van a escuchar atacando a Andrés Manuel, pero de ahí a que tenemos que quedarnos callados frente a lo que está ocurriendo en el partido bajo su nombre, dice el Fisgón. Estos son proyectos del presidente. Él quiere que Mario Citali se quede otros dos años. Él quiere destruir los estatutos para que las asambleas municipales ya no tengan ninguna fuerza. Él quiere que los gobernadores vengan en el Consejo Nacional. Es muy priista ese pensamiento. Si el presidente piensa eso, si es cierto que es un proyecto, entonces se equivoca. Se equivoca con respecto a su visión del partido. Y hay que cuestionar eso y trabajar otra cosa. Pero eso no es ir en contra del presidente. Es tener una discusión sobre un tema específico que es en el ámbito político que argumentamos no está en su propio interés. A él mismo le tendría que convenir a Andrés Manuel tener un partido fuerte. Si él cree al contrario, pues está equivocado. Ni modo, nadie es perfecto. Pero eso no es un problema personal con el presidente. Lo que dice Pecmenio, no. Desde que salió otra vez, desde que salió Irma, el asunto de Guerrero, yo tengo un problema personal. No. En todo caso, lo que tenemos es una diferencia sobre cómo se debe consolidar el partido político. Eso es absolutamente legítimo. Pecmenio está hablando como que tiene información secreta, que él la sabe y que te invita a ser transparente. Es la misma gría de siempre. Es el argumento a dominum. Vamos a descalificar al locutor, vamos a matar al mensajero, literalmente, al quitar mis espacios en la jornada y en el canal 11, como si con eso resolviéramos el problema. Realmente, imagina que es un asunto de Ackerman. ¿Por qué sigue? Es Rashabot, por ejemplo, en el 11. Claro. Y siguen en los de estos que se visten de negro en la noche y siguen ahí. Que me parece sano. Qué bueno que estén ahí. Qué bueno. Entonces, alguien de casa como tú me llama la atención. Están dando un balazo en el pie, querido Rubén. Yo sé que les duelen mis críticas internas, pero al fin de cuentas estamos del mismo lado. ¿No te han invitado a escribir o espacios de televisión por otro lado? No hemos estado buscando otros espacios comerciales, otros medios. Lo que ahorita estamos buscando es generar un espacio propio y ya si hay otras oportunidades claro que lo consideraremos, pero ahorita sobre todo buscar un espacio propio donde podemos expresarnos en absoluta libertad. Quiero pedirte tu opinión cambiando de tema, pero no, no es un cambio de tema. Y ahora que decías esto del ataque al mensajero y no el mensaje, en fin, yo nunca he simpatizado con Germán Martínez, menos cuando era presidente del Partido de Acción Nacional, cuando, del 2006 también, él estaba ahí, y el fraude, etcétera. Pero luego es reclutado por Morena y lo hacen inclusive director del Issste, en fin, luego renuncia, en fin. Pero ahora como senador dijo algo ante la presencia del secretario de la Defensa Nacional, presencia física que no para responder y me gustaría mucho tomar tu opinión. Le pido a mi productor si es sobre un tema candente en este momento que se discute y donde yo creo, yo por haber pasado este discurso, la gente dice, ¿cómo es que apoya? Yo no estoy apoyando, no he dicho nada, apoyo mucho de lo que dice, pero ahí no estoy diciendo nada, presento como un periodista que no es militante, yo no soy militante ni lo fui de ningún partido, entonces vamos a darle voz a un hombre que Morena le dio un cargo en el gabinete, entonces a ver qué opina John Ackerman. señor Sandoval, mis palabras como senador de la república en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar ni fueron tendenciosas ni las movió interés o ambición personal ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus fuerzas armadas, como usted afirmó en septiembre pasado, la milicia tiene límites y debe respetarlos, el fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra constitución y los derechos humanos, quiero a mi ejército victorioso, derrotando a los criminales feminicidas y asesinos de periodistas, pero también lo quiero obedeciendo a la ley, le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera, usted obedece y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, también obedecería, del militarismo al fascismo solo hay un toque de clarín, y dar el paso, los guacamayos son militares descontentos, el gobierno salió de espoleta retardada para entender el enorme peligro de los delincuentes, pero de estopín instantáneo para entender que muchos de sus contratos no se licitan, solo se adjudican sin fiscalización, a los amigos a firmar contratazos, a los enemigos a tirar balazos, el descontento ya no se oculta, privilegio marcial, puro. me parece algo oportuno dentro de una democracia, al margen de lo que haya sido este señor, mucha gente me dice, no, que es un machista, sí, será el sereno, pero dijo esto que creo que son elementos muy importantes para lo que se está viviendo, ¿tú cómo le dices? Mira, Germán Martínez es un hipócrita. Sí, sí lo creo. Él fue de los más cercanos de Felipe Calderón, del PAN, los responsables por mandar los militares a la calle de iniciar esta guerra no contra el narco, sino contra el pueblo mexicano, que estuvimos múltiples veces en las calles protestando, denunciando esta violación flagrante de la ley de la Constitución y incluso llevamos a la Haya unos juicios crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra en contra de Felipe Calderón y a todos en la vida. Yo entrevisté a tu cuñado sobre ese tema. Netzaí Sandoval hoy es presidente del Instituto de Defensoría Pública y Poder Judicial fue el que llevó este caso. Yo no le creo nada a Germán Martínez, como tampoco lo creo a Lili Tellez, pero sí tenemos que recordar que tanto Germán Martínez como Lili Tellez entran con Morena. Es justamente el ejemplo que tenemos que aprender. Esos son los traidores, por favor, no vengan a decirme a mí que estoy defendiendo la causa de izquierda original y el partido que yo soy traidor. Bueno, esos son los traidores, entran a curules muy cómodos y luego además al Issste, al IMS, más bien, Germán Martínez. Perdón, el IMS, te tienes todas las cosas. estaba Germán Martínez y se quejó de la mujer de hierro, buen rostro que ahora... pero ellos son los que les salvaron de la agnominia política a esos dos figuras, a Lili y a Germán y ahora ya que están con sus lugares curules muy cómodos, se van del otro lado. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender. Pareciera que no, justamente, Morena, en lugar de ya estar en un momento de madurez, ya hemos conquistado 20 gubernaturas, ya tenemos una gran presencia en todo el país, ya es hora de recuperar nuestros dirigentes originarios, al contrario, sigue la matadando y seguimos jalando más y más chapulines. Ahora, con respecto al tema de la militarización, eso es otro punto. Yo no quisiera... Distinguiendo al personaje que me parece hipócrita. Las palabras de Germán Martínez. lo invité hoy, pero creo que no aceptó la invitación para, al terminar contigo, cuestionarme. Ah, bueno, interesante. Yo no quisiera respaldar las palabras ni la figura de Germán Martínez en absoluto. Sobre el tema de la militarización, yo creo que si hay un debate abierto, ya empezamos a hablar de ello hace un par de semanas en TVUNA. Es un diálogo real que tenemos que hacer. Hay también, hay como una censura, autocensura de los de izquierda. No se les permite cuestionar este tema. Hace unos años, cuando fue, en otoño de 2019, si no me mal recuerdo, que es cuando se aprobó este transitorio que permitía que los militares pudieran quedarse en la calle. Sí. Hasta 24. Hay un artículo que publicaron en proceso, hay varios mensajes en las redes sociales que puse ahí claramente diciendo, esto no es militarización, esto es una ruta de desmilitarización. Vamos a permitir que en estos cuatro años los militares sigan en la calle mientras vamos formando un cuerpo civil que se llama Guardia Nacional, que si bien inicia con algunos elementos de los militares, custodiado, pero el proyecto siempre había sido reclutar una fuerza civil nueva, nuevos jóvenes para hacer un nuevo cuerpo civil efectivo de la Guardia Nacional. He escuchado mil veces a Alfonso Durazo y mismo él en entrevistas conmigo, eso era el plan de que la Guardia Nacional empezara con una protección militar que tiene mucho sentido porque la Policía Federal absolutamente corrompido, no podemos empezar ahí, hay que empezar con algo disciplinado, organizado bien y vamos a ir sumando nuevos jóvenes, un nuevo cuerpo civil y mientras militares van saliendo a la calle. Ahora, cuatro años después, pues se extiende cuatro años más la presencia de los militares en la calle. esto implica pues un fracaso de una estrategia de generar un cuerpo civil y sí implica una continuidad de una fuerza militar en las calles y además ya consolidar la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de Defensa Nacional y aumentar los presupuestos de la Defensa Nacional, si es motivo de discusión, perdóname, puede ser que entendamos las decisiones estratégicas que esté tomando el presidente. ahorita de repente sacar a los militares nos dejaría una pasión de descuido, la gente confía en los militares, podemos entender y justificar incluso las decisiones del presidente, pero esto no nos debería silenciar con respecto a la discusión más grande, sí hay un problema aquí, por supuesto que hay una militarización, estamos empoderando a las fuerzas militares y eso tarde o temprano sí nos puede generar un coletazo terrible, entonces mejor vayamos estableciendo por ejemplo los controles civiles sobre esos militares, el tema de las comparecencias es para comentarse también. Bueno, en Estados Unidos tú lo sabes muy bien, llama el Congreso y va el Secretario de la Defensa y van a comisiones sin ningún problema. Tenemos que señalar estas cosas y tomar acciones claras para asegurar que esto no se nos vaya porque otra vez Andrés Manuel se va en dos años y nos va a dejar el paquete y si no tenemos la fortaleza social y ciudadana para defender las instituciones civiles y la democracia un futuro gobernante sí puede generar daños terribles. Muy bien, nos queda minuto y medio antes de pasar con la cobertura con la colaboración de Pablo Moctezuma Barragán. ¿Qué quieres decir en minuto y medio como conclusión de tu visita aquí? Nada más agradecerte Rubén, yo estoy triste por lo que me está pasando a mí en general a los fundadores de Morena pero esta tristeza rápidamente se convierte en indignación y en esperanza en acción eso es lo que nos ha enseñado Andrés Manuel es lo que hemos aprendido con décadas de lucha a eso estamos acostumbrados a luchar recibir los golpes convertirlos en impulso y ir adelante yo estoy seguro que con la participación de la gente vamos a lograr consolidar y darle continuidad a la cuarta transformación en todos los ámbitos no solamente el económico el social el cultural sino también en lo político que es uno de los pilares más importantes que tenemos que defender y asegurar que sea siempre fuerte yo pues te agradezco muchísimo cualquiera de los espacios que yo me encuentre siempre las puertas estarán abiertas como lo hice con López Obrador cuando le cerraban las puertas en diferentes medios siempre estaban abiertas en mis espacios incluida en División Radio Telemundo donde otros no le hacían el menor caso ahí iba yo y me acusaban de ser un periodista militante y digo no, no soy militante creo en la democracia alguna vez entró como te dije en Radio Mil estaba yo entrevistando Coctebo Cárdenas y entró el gerente en el anuncio golpea en la mesa y me dice aquí no existe el PRD y fíjate siempre he estado defendiendo que a quien le apagan los micrófonos se los podamos encender en nuestros espacios te agradezco mucho al contrario un honor un placer muchísimas gracias el profesor el doctor John Ackerman de la Universidad Nacional Autónoma de México esta noche aquí en Contexto estimados amigos les invito a escuchar la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán Rubén apreciada audiencia el 6 de octubre el gobernador de Zacatecas pidió ayuda militar a Estados Unidos ante lo cual deleitado el embajador Ken Salazar dijo que Monreal abrió la puerta como ningún otro mandatario estatal en México para posibilitar la colaboración entre el gobierno de Zacatecas y su país no sólo en materia de seguridad sino económica en la reunión participaron representantes de las agencias de seguridad estadounidenses el presidente López Obrador señaló el 10 de octubre que sería ilegal la existencia de un acuerdo entre el gobierno de Zacatecas y Estados Unidos para el uso de agencias de ese país a fin de combatir la inseguridad en la entidad por su parte el canciller Ebrard marcó el 14 de octubre los límites de actuación del embajador en México señaló que no se pueden hacer visitas y compromisos estatales si no está el gobierno federal ni firmar documentos sin su autorización pero Ken replicó que seguirá trabajando con el gobierno federal y los estados sostuvo que trabajamos con los estados lo hacemos a la luz no tenemos secretos agregó que el gobierno federal sabe y les informamos de lo que hacemos en Zacatecas y en todos los estados el sueño de Estados Unidos es la acción directa en los estados para dividir a los mexicanos y saltarse al gobierno federal con el fin de fragmentar a México es parte de la agenda de integración militar que comenzó con la firma de la ASPAN en 2005 por parte de Fox Bush y Martin en Huaco Texas con la integración en seguridad y energéticos de Canadá Estados Unidos y México a la ASPAN se le llamó TLC plus el tratado de Salinas comenzó la integración económica de México para competir competir con una economía 20 veces más grande es como poner a competir a un gato con un león luego vino la integración política con la alternancia en el poder a la gringa para dejar paso al PAN y crear el PRIAN y luego la integración militar que escaló después de Fox con Calderón donde hubo maniobras militares con Estados Unidos bajo el mando del Pentágono y su comando norte permitiendo además a todas las agencias armadas actuar abiertamente en México donde hasta una oficina tenían en reforma 265 aquí en la capital en la que actuaban 14 agencias gringas paso a paso se avanza en el objetivo planteado por el comando norte en octubre de 2002 de poner a todas las fuerzas armadas y policiales bajo el mando del Pentágono Estados Unidos necesita la integración militar de México a su aparato de guerra usar nuestra materia prima y a la industria automotriz para producir partes de guerra quiere nuestro territorio como campo de maniobras militares y a cientos de miles de mexicanos en primer lugar los migrantes como soldados necesitan de nuestro petróleo y nuestra sangre para la guerra el objetivo de Estados Unidos es integrar o anexar a Canadá y a México como parte de su seguridad interna y como base territorial propia que le sirva de plataforma en su lucha por mantener la hegemonía de su imperio además tiene el objetivo no declarado a largo plazo de disponer bases militares y plataformas para su programa de misiles en nuestro territorio Estados Unidos nos quiere integrar a sus planes agresivos estemos claros Estados Unidos es el problema no la solución de allá nos mandan las armas se abastecen a los carteles de equipo bélico en su país consumen la droga y lavan el dinero del narco más de 530 tiroteos masivos se han registrado este año en Estados Unidos por los que casi han muerto 35 mil personas según la organización John Violence Archive a medida que México se integra más Estados Unidos a partir del gobierno de Salinas de Gortari la inseguridad y la violencia crecen aquí para que un pueblo pueda vivir y desarrollarse en armonía necesita su soberanía mandarse solo que los extranjeros no se entrometan aquí ni se permite el saqueo contar con soberanía económica que empieza por la soberanía energética y la alimentaria producir aquí lo necesario contar con identidad cultural y amor a México y para cuidar todo lo anterior es fundamental la soberanía militar la constitución es clara las fuerzas armadas mexicanas no deben estar sujetas a los mandos extranjeros como lo es el comando norte aquí hemos de resolver nuestros problemas sin injerencia de los yanquis que donde se meten crean caos y destrucción mejor que resuelvan sus problemas en casa Rubén muy buenas noches mi querido Pablo Moctezuma Barragán muy buenas noches y créanme que Pablo sabe de lo que está hablando aquí pero Pedro Miguel me dice que todos son delirios de mi mente bueno así las cosas me voy a despedir con una frase de un gran periodista que extraño mucho que traté en una estación de radio y que entrevisté varias veces Miguel Ángel Granados Chapa Miguel Ángel decía hay un periodismo que se dirige al poder es un periodismo que no satisface su misión social porque la misión social es la comunicación con la gente el público los lectores eso decía Miguel Ángel Granados Chapa que alguna vez quiso ser candidato y tal y por ahí no le fue muy bien pero excelente periodista mexicano que echamos mucho de menos bueno estimados amigos les agradezco mucho su presencia esta noche aquí en la octava con esta presencia también de John Ackerman para que usted obtenga herramientas de comentarios análisis y forme su propio criterio de lo que nos está pasando gracias buenas noches en contexto en contexto con Rubén Luegas